En lo que va de esta administración se han rehabilitado de manera importante dos de los principales parques recreativos del estado, como lo es el Sedazo y el Rodolfo Landeros. Esto como resultado de las políticas de Estado Verde, ya que en la llegada de la actual administración las instalaciones de estos estaban en condiciones deplorables. Primero pues se recibieron ya en un deterioro determinante ya la tubería, no jalaban los baños, estaban tronados, con hierba muy alta. Pero bueno, en fin, se recibieron en pésimas condiciones, pero desde el arranque de la administración el gobernador y las críticas ciudadanas fueron las siguientes. Oye, como un estado verde si los parques urbanos tienen deficiencias, entonces lo que se hizo fue hacer un proyecto ejecutivo, meter el proyecto ante la federación y empezar a bajar recursos federales para poder colocar los dos parques en óptimas condiciones. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente del estado, Jorge Durán Romo, señaló que en los últimos cinco años se han invertido casi 100 millones de pesos en los dos parques, pues se renovó desde el alumbrado y los baños hasta las atracciones como el aviario del parque Rodolfo Landeros. Sin duda fueron, no sé, contamos la infraestructura deportiva, fueron 30 millones, en la Casa de la Tierra fueron otros 12 millones de pesos, 40 de la federación, más 5, más otros, como 100 millones de pesos los que se han invertido en los dos parques. ¿Por qué? Porque estaban ya cayéndose, la infraestructura estaba totalmente deteriorada, tuvimos que arreglar todos los baños, tuvimos que arreglar todo el alumbrado que daba toda la perimetral en el parque, tanto Rodolfo Landeros como el Sedazo, se arreglaron todas las cabañas, todos los centros para hacer asadores, todos los asadores y centros de acopio de personas, pues prácticamente se remodeló todo. Finalmente el funcionario estatal señaló que desde principios de esta administración se trabajó en materia de estado verde, por ello se convirtieron estos parques en centros de desarrollo ambiental certificados por Semarnat. Sí, sin duda la política verde permeó y esos recursos se pudieron generar, el apoyo del DIF en el parque del Sedazo fue importantísimo para canalizar muchos recursos, pero en el parque Rodolfo Landeros fue todo el tema de bajar recursos tanto de Semarnat como de Secretaría de Hacienda y del mismo estado, en base a dos proyectos íconos que fueron, antes eran únicamente parques, ahora son centros de educación ambiental certificados por la Semarnat, ese fue el primer paso que dimos para poder nosotros canalizar recursos para darles nombre a los dos y creo que al momento de certificarlos pudimos la posición de que estos parques pudieran tener un acopio de niños y sean centros y semilleros de niños que van a aprender a cómo reciclar, a cómo no desperdiciar la luz. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.